¿Quieres tener el mejor equipo? En la descripción la página de monedas más barata con el código descuento Pollo. Y si sabes de fútbol, duplica tus monedas de Ultimate Team y hazte rico apostando en UtecoinBets. Muy buenas a todos, aquí Doctor Pollo. Bienvenidos a un nuevo vídeo del mejor fútbol digital. Bienvenidos a un nuevo Paco Benin en UtecoinBets. Señores, he hecho una nueva serie de leyendas y hay que conseguir más. Así de simple. Tengo por aquí a Lopi, Arrice, Lanser, Chip. Hola, muy bueno. Eh, pasaguajes. Chigre, no sé si está. Ay, bueno, bueno, bueno. ¿Hay alguien más? No, VTuber. Vitu, que no se ha ido todavía. Te como todo lo gordo, VTuber, te como todo lo gordo, coño. Y bueno, señores, vamos a abrir el sobre, a ver si hay suerte y consigo un par de cambios de leyenda, ¿no? La cosa sería un par de cambios, ¿no? Yo creo. Interesante. Está bien, bien. Venga, a ver qué conseguimos. Primer sobre. Uy, 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 uy. Vale, vale, vale. Bueno, bueno, bueno. Ojo, 150.000. Primer sobre, eh. No está mal, no está mal. Noyer. Tu tío Noyer ahí, chaval. Sí. Segundo sobre. Uy. Ojo, 106.000. Bueno, Eriksen de 83. De Pai, Costia de Nisjard. Bueno, no está mal. Bueno, bien, bien, bien. Bueno, ahora vamos en positivo. Vamos en positivo. La única cosa. Tercer sobre. Joder, 3 sobres llevo. ¿Cómo empezamos, no? Puto Julito, ¿eh? Te lo he traído con esa leyble y se piro. Aaaaaaay, el Nagu sobre tenía que perder, señores. El Nagu lo tenía que perder. Bueno. Bueno, no está mal, no está mal. Venga, va. West vendría, vendría de lujo. West. West que hay la fusión de IBA y de West. West, West. West, arriba West. Si hay un juego migriano, su la coña. Epwea y Best. ¡Ojo! ¡Ay, ay, 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 ay. Lin-Man en leyenda ¡The legend in the back! ¡Me va a tirar en mi ojo molotado! ¿El cojón? ¡Jajajajajajaja! ¿Y eso? ¡No es molotado o compadre! ¡Ya esta! Y en tu casa haces lo que toda la puta gana... EEEEEEEEEEEE yellow! ¡CHOW! ¡OH! ¡Lol! Un kilazo ahí ¡Madre de Dios! ¡Si es que lo necesitaba encima! Un kilo de moggi Puto quilazo eh, tío, tío, que se sacó ahí en el cacho ¡Pum! ¡Madre de Dios! ¡Hostia! Bueno, pues ya tenemos cambio de Liumber Bueno, Liumber, jugarte todo lo que he visto Jugar máquina Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¡Oh, Dios, chaval! ¡Se viene Best! ¡Se viene Best! Bueno, pues después de que me haya salido Best Así se queda mi equipo de leyendas ¡Suscríbete al canal! Es que no tenía pensado hacer este cambio hasta bastante más adelante Y tampoco tenía pensado hacer tantos directos Así que de leyendas Lo que pasa es que, claro, no esperaba que me tocara tan pronto en la de Best Así que os voy a proponer una cosa Si este vídeo llega a los 10.000 likes Hago un directo, aunque esté en la semana de los Toti En esta semana De esta plantilla Y si este directo llega a 20.000 likes Pongo otra leyenda Cambio o bien a Gattuso O bien a Valderrama O bien a Futre O a Shevchenko O a Deboer Lo ponéis vosotros en los comentarios El que queréis que cambie La verdad es que ha sido una locura Best O sea, estamos hablando de Best O sea, es que es una de las mejores leyendas de este año O sea, ¡guau! Tengo unas ganas increíbles de probarlo Lo pongo en fugea porque me están pasando las monedas Y todavía no las tengo Pero dentro de poco las tendré O sea, increíble Bueno señores, espero que os haya gustado Gracias a todos que dais like No olvidéis suscribiros Un saludo a todos Y hasta el próximo ¡BEC! Si recojo el mando no tengo rival Termino otro vídeo y me pongo a editar Me querrán imitar Si me pongo a gritar Evitar, evitar con mi rap Sin configurar El mejor fútbol digital con pollo Y su canal más bien Si corral abre un pack Y me sale un pelo hecho de oro Suscríbete Para más vídeos, más vídeos, más vídeos, más vídeos, más Suscríbete Yeah Una vez más El Blav con pollo Ah